En California, nuevas investigaciones revelan que la casa donde asesinaron a seis miembros de una familia hispana está vinculada a drogas y armas que fueron encontradas en un allanamiento reciente. Autoridades dicen que la ejecución de las víctimas disparándoles en la cabeza remite al estilo de sicarios de cárteles, pero también de pandillas violentas de alto rango en sus ajustes de cuentas. Juan Carlos González tiene lo último de la matanza. La cantidad de personas que fueron asesinadas y la manera en que las mataron continúa causando asombro, incluso entre las mismas autoridades. Entraron ellos con el propósito de matar a todos y no les soportaban de la edad, de si son mujer o hombre o niños, no les importó. Se refiere a las seis personas, todas hispanas, desde un bebé de solamente 10 meses de edad hasta una de 52 años que fueron asesinadas en la localidad de Goshen, en la parte central de California. La policía ha descrito el hecho como horrible ya que los asesinos ejecutaron a sus víctimas como lo hacen los sicarios usados por el crimen organizado. A estas personas les dispararon en la cabeza, además en partes vitales del cuerpo, las cuales sus asesinos saben que les provocarían una muerte rápida, informó el alguacil del condado de Tulare. Cuando le dan unos balazos a la cabeza de una persona, es un mensaje para los demás, que este grupo, esta bandilla no está jugando. Para mí es posible que haya una deuda que no se pagó. Los vecinos, que prefieren hablar en condición de anonimato, coinciden en que fueron muchos los disparos que escucharon. Yo escuché que aventaron cuatro tiros. Después pasó tantito y aventaron otros tres. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 10 mil dólares para quien dé información sobre los responsables. Los vecinos se encuentran preocupados ante la posibilidad de que esta masacre haya sido perpetrada por miembros del crimen organizado. Parece la respuesta de un cartel. Yo pienso que aquí también hay carteles, pero se maneja muy debajo de la mesa. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.